Talento y activos inmobiliarios son sin duda los factores que más impacto tienen en la cuenta de resultados de muchas empresas. Sobre las personas no hay duda. Las empresas conocen su aportación, impacto y coste. Sin embargo, cuando hablamos de activos inmobiliarios la cosa cambia. Nuestra experiencia nos demuestra que no todas las empresas conocen el impacto real en su negocio. Y menos aún la relación entre ambos. Es decir, la influencia que la buena o mala gestión de los inmuebles tienen en el desarrollo, motivación y productividad de las personas. En CBRE estamos convencidos de que están tan íntimamente relacionados que si mejoramos uno, mejoramos el otro. Por eso fuimos a ver a Santiago. Su compañía estaba diseñando un nuevo plan estratégico que implicaba la apuesta por el talento, la innovación y una revisión de todos los costes operativos. Sin embargo, no sabía si sus oficinas iban a ser un impedimento o una ventaja para el cambio y le daba respeto ejecutar un cambio en las formas de trabajo e incluso un cambio de ubicación. En CBRE vimos la oportunidad y pusimos en marcha nuestra metodología que nos permite transformar los espacios inmobiliarios en un elemento clave para la consecución de los objetivos estratégicos de cualquier compañía. 1. Analizamos el plan de negocio y su relación con el espacio. 2. Definimos si el espacio ayuda o no a impulsar tus objetivos estratégicos. 3. Diseñamos un lugar eficiente, sostenible e innovador. 4. Ejecutamos el proyecto de obra de forma eficaz. 5. Resolvemos todas las necesidades operativas y de gestión. 6. Impulsamos el well-being o bienestar de tus empleados. 7. Gestionamos de forma eficiente y óptima todos los servicios del inmueble durante su vida útil. 8. Y durante todo el proceso trabajamos en la gestión del cambio para garantizar el éxito. 9. Para conseguirlo, unimos en un mismo equipo a expertos en todas las áreas clave, con especialistas en todos los mercados. 9. En definitiva, ayudamos a Santiago a transformar su oficina en un lugar eficiente, innovador, sostenible y orientado a la retención, atracción y productividad de sus empleados. 10. Un lugar en el que conectamos personas y espacios. 10. Un lugar en el que conectamos personas.